Mi nombre es Leónia Estrella, me voy a vacunar con la tercera dosis en el móvil que puso el gobierno en el Quisqueya. Tengo que vacunarme por el virus, tú sabes que el COVID está ahora mismo, tiene familia, es vejeciente, tiene que cuidarse para poderlo cuidar a ellos también. Mi mamá, mi papá, mi hija, mi esposo. El gobierno dominicano está trabajando perfectamente bien, llevando posibilidades para que puedan ir a vacunarse, no tengan que moverse de su casa. Listo, gracias. Listo, gracias.